Una de las bases de la conservación de la naturaleza es la reeducación de la humanidad con respecto a los alimentos que consumimos, su origen y su potencial impacto positivo o negativo en el medio ambiente. Cuando una planta sirve para la salud del ecosistema marino y además enriquece nuestro lenguaje y dota de sabores únicos a la gastronomía, es necesario fomentar su consumo. Eso sienta las bases de una economía sustentable. Le invito a conocer la Posidonia en las playas españolas. Ibiza, la tercera más grande de las Islas Baleares de España, cuenta con un agua muy limpia gracias a la planta Posidonia Oceánica, la más antigua conocida en la tierra. En la isla, con sitios de patrimonio mundial reconocidos por UNESCO, varios de los mejores chefs rinden homenaje a la gastronomía inspirados con la Posidonia. Hemos hecho un arroz con un sabor muy fuerte a mar, que le metemos un poco de sepia, le metemos un poco de plácton para realzar un poco ese sabor, lo cocinamos con un caldo de algas y luego le metemos una salicornia y un poquito de un bizcocho de té verde. Las Jornadas Gastronómicas, hashtag IbizaSabor18, reúne a los mejores cocineros de la isla para sorprender con sus sabores de arte culinaria a propios extraños, a la vez de mostrar su compromiso con el medio ambiente. En Ibiza todos los restaurantes prestan atención al medio ambiente, porque Ibiza es una isla y el mar y las algas marinas son muy importantes para nosotros, por lo que siempre reciclamos y los restaurantes utilizamos ingredientes frescos del mar para proteger el medio ambiente. Las aguas cristalinas de Ibiza le deben parte de su encanto a la Posidonia oceánica, planta que además le da el sabor distintivo a la gastronomía a este paraíso de las Islas Baleares. Con información de la Oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.